Vamos con Paola Rojas, porque resulta que ya ven que no la dejaron despedirse en Televisa. Ella salió de netas divinas, quería despedirse del programa de televisión, no la dejaron. Y bueno, después también estaba trabajando en MBS. Ahí duró poquito. Oye, que agradezca que no le hicieron lo que al chavo de Mexicali. Ah, claro. ¿Qué será peor? ¿Que no te dejen despedirse o despedirte o que te corran al aire? Pues yo creo que te corran al aire, ¿no? Sí, está peor. Sí, sí, sí. Y entonces Paola duró poquito, duró tres meses en MBS haciendo radio. Pues ella estaba muy feliz, pero no se sabe si este nuevo proyecto que está emprendiendo, que se estrena la próxima semana, es el primer programa de Pisa y Corre con Paola Rojas. O sea, ella en lugar de Nacho Lozano. No se sabe qué fue lo que pasó, si le incomodó a la compañía. El que está trabajando en otra empresa de noticias, el caso es que le dijeron, váyase señora, siéntese y váyase. Y ni siquiera te puedes despedir. Es súper importante la despedida, yo creo que más importante que la llegada, porque está hablando del trabajo que hiciste. Pues sí. Está hablando de si lo hiciste bien o si, ¿qué hiciste? ¿Por qué te corrieron? Nos queda la duda, ¿no? Y pues ni siquiera te dejaron despedirte. Sí, o sea, no le da su lugar, ¿no? Porque al final, por algo la llevaste, es una periodista con mucho nombre. Es Paola Rojas, está al aire desde hace muchos años, la gente la quiere porque ni siquiera la dejaron despedirse. Pues sí, lamentablemente así pasa. Yo creo que a veces hay gente muy herida, ¿no? Hay gente que tiene, que está muy herida. Fíjate, yo volviendo a cuando, perdón, cuando trabajaba en radio y me fui de una empresa, pues estaban tan encabritados porque me estaba yendo que no me dejaron despedirme. Llevaba ocho años al aire, no tres meses, ocho años en esa compañía. Estás y al otro día ya. Exacto, ocho años, ocho años estás y al siguiente ni siquiera te dejaron. A mí tampoco me dejaron despedirme, pero yo hacía capsulitas, entre muchas otras cosas, pero capsulitas, pues era más larga la despedida que la que la que la que la información. Pero yo tenía, en ese momento me acuerdo, tenía tres programas al aire. Y de ninguno. Largos, uno de dos horas, otro de tres horas y de ninguno me dejaron. Ok. Me dijeron, no, ya te vas. Adiós, agarra tus tres triques y adiós. Y se siente horrible. Ah, sí. Se siente espantoso. Últimamente, Rodner Figueroa ha estado entrevistando a sus excompañeros de Univision y les pregunta mucho cómo se siente el que el que te corran de una empresa tan importante en tu vida, ¿no? O sea, un Carlitos Calderón, etcétera. ¿Qué se siente cuando te dicen ya no te quiero aquí? A Cristina la corrieron también. Don Frajito. A Don Frajito. ¿A Raúl Velasco también lo corrieron? No, no, es mi idea. Sí. A María Celeste, a Rara. Pero a Raúl Velasco le hicieron un súper homenaje. Pero muchos años después. Una semana antes de su muerte. Como que lo reconocieron, dijeron, o la regamos o queremos rating. Sí. A María Celeste. El que nunca, el que tampoco se quiso despedir así como con muchas palabras fue Jacobo Sabludowsky. Pero es que así era Jacobo. Pero dice que fue él. Así era Jacobo. Este día se acaba 24 horas. Adiós. Exacto. Y se acabó. Y se acabó. Pero esa fue una decisión de él. O sea, él sí se pudo haber despedido porque es porque se estaba despidiendo. O sea, sí se estaba despidiendo. Nada más que su despedida fue breve. Una despedida, claro. Exacto. Pero Raúl Velasco, por ejemplo, cuando hizo lo último de Siempre en Domingo, que además dicen que él ya lo sabía como dos años antes. O sea, como dos años antes le dijeron, ya estamos en la etapa final de Siempre en Domingo. Entonces ya prepara, vete preparando porque en cuanto estemos listos, pues te vas. Pero fue feo, fue feo porque en los programas de reseña donde lo entrevistaban después siempre decía que fue muy humillante para él después de haber tenido todo el poder. Tocar puertas, oigan, tiene trabajo para mí. Y también reconocía que había sido un héroe. Claro, que de alguna manera se lo había ganado en ese sentido, porque sí, pues muchas historias de famosos que hay alrededor de lo que de lo que les hizo Raúl Velasco. Aunque también yo siempre digo sale lo negativo porque siempre nos enfocamos más en lo negativo y pocos agradecen. Y también había muchos que tenían que agradecer, no? También había de las pocas que agradece a Raúl Velasco y Yuri. Yuri siempre dice también estuvo ahí en el de las que agradecen y recordemos cuando son cuando es su último programa, no el homenaje. Cuando es su último programa de Siempre en Domingo, la lista de famosos que fueron ya era mínima comparada con todas las figuras que aprovecharon el poder y la plataforma de Raúl. Exacto. Porque también hubo mucha gente que le debía a su carrera. El otro día veía a Mimi de Flans y decía a los hicieron tres Siempre en Domingo seguidos. Después de esos tres Siempre en Domingo ya no podían salir a la calle. Ya la fama que daba Siempre en Domingo era por eso era. Pues era un antes y un después de entrar en estar en Siempre en Domingo. Mario Palomar. Hola, Mario. Nos manda un super chat. Dice. Hola, Alex producer. Por qué nunca hablan de fe y me da la impresión de que te cae mal, Alex? Ahora no, yo te voy a decir una cosa, Mario. No nos cae para nada mal. De hecho, hace como seis meses íbamos a ir a verla, a Phoenix, a verla, pero no nos gustó el lugar porque no había asientos, no sé qué. Y aquí, aquí también vino y yo pensé ir a verla. Por algo no pude, pero de que me cae mal para nada. Somos fans. Lo que pasa es que no da nota. No, en realidad no. O sea, no es alguien que esté dando información y no. Ajá, no, 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 para nada. Iba a estar en el auditorio en noviembre, noviembre. Y es que ella fue la reina del auditorio en su momento. Fue la primera artista mujer que logró llenar 11 auditorios consecutivamente. Sí, porque a lo mejor ahora los hacen espaciados, pero ya fueron 11 seguidos. Imagínate nada más. O sea, no menos que fue. Es que ella fue un fenómeno social. Y lo importante que fue. O sea, Faye, yo la comparo con lo que se vivió con Flans. Ajá. No, de que la gente se vestía como ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y que sus canciones todo el país las cantaba. Comprabas naranjas y las partías nomás. No, era la, 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 este chamarrita, este, amarrada a la cintura. Paliacates en las muñecas. Las pulseras, ¿no? Estar chaparrito. No, pero para nada. Simplemente que pues aquí damos, aquí son breaking news. Y realmente fue ya hace mucho tiempo que no da una, porque hacemos la reseña. Claro. Eso. Gracias, Mario. Bueno, ahora hablemos de...